Y aquí aparece Boca, aquí está Boca Ahí está Boca, señores Vale este silencio Qué locura, qué bárbaro Qué locura, qué recibimiento para Boca Bolívar aparece también, señores Bueno, esto lo tiene familiarizado la gente de Bolívar, ¿no? Bueno, allá en La Paz El Bolívar es este recibimiento también Vos buscabas en aquel partido con Cruz Azul Creo que nunca Boca se lo recibió de esta manera Bombas de estruendo, fuegos artificiales Un espectáculo conmovedor Estamos viviendo en la bombonera Con motivo de la final de la Nissan Sudamericana Aquí está ganando el partido corto el Bolívar 1 a 0 Para Tevez, el reconocimiento de Boca Por allí había una bandera que decía la tristeza de todos Carlitos que te vaya bien Carlitos Tevez se despide de Boca Hoy a la tarde, finalmente hoy a la tarde Se completó el pase Entra la orden del chileno Todo listo En marcha el partido Se juega la final, señores Aquí en Buenos Aires Google y Mitietro Cassini La pelota venía para Tevez, corta Sánchez Allí pelea Google y Mitietro Le va quedando a Cassini Apertura con Calvo Se va adelantando Calvo contra Pizarro A Rosiciloto Aterrizó Calvo Ahí está Tevez Lo marca Sandy Chocando, ganó Tevez Tiro de arco Un Boca ambicioso Que en 25 segundos se puso de cara al gol Por intermedio de este, Carlos Tevez Ahí está Google y Mitietro con caña Va para Calvo Google y Mitietro Le metió para Tevez Google y Mitietro Google y Mitietro para Palermo ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Lo hizo Palermo A los 13 minutos y medio del primer tiempo Tenía que aparecer Tenía que volver Palermo Boca 1 Bolívar 0 El loco Palermo lo hizo Recién nos dio un susto Palermo Cuando ante el choque Se quedó sin aire Boca con paciencia Como pide el Chino Benítez Armó este gol Que lo terminó Palermo Está buscando la pelota Tevez Ahí va a picar Google y Mitietro al vacío Que bien lo vio Tevez Ahí está Machado Linda pelota de Tevez Bien picó al vacío Google y Mitietro Mejor Machado Muy bien el arquero Es conveniente destacar eso Como lo hace Mariano Porque gana bien Google y la posición Pero Machado que parece lejos Llega junto al punto del penal Y le gana en el anticipo al de Boca Para Tevez Le quitó Sandy Allí Caña Habilitado Barros Esqueloto Sánchez Habilitó Y se viene Boca Me parece que se Ahí va Guillermo ¡Viene Tevez! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Tevez A los 27 minutos del primer tiempo Gran contraataque Caña-Guillermo Boniembro Definición magnífica de Tevez 2-0 a Boca Le fuimos dibujando a ustedes El camino de Boca Boca ataca por la derecha Por allí encuentra todas las posibilidades Tevez hace el gol que quería El gol para despedirse El gol En el que rinde el homenaje Después de convertirlo a su hinchada De esta manera Hasta con el llanto Guille que ya había levantado la cabeza Tevez que viene llegando Cara interna Pose de crack Para el segundo gol de Boca Tevez se lo dedicaba a Maradona Y Maradona se lo retribuía Le busca Tufinio Cassini de largo García Aquí está Percy Colque Uno más cuando se cumpla el tiempo La pelota de Rolando No pudo ser Y Horacio Julio de Pietro Gran labor Para Tevez Habilitado Señoras y señores Y... 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 Viene... No era atrás Tevez Atrás Guillermo Tevez Y esto Explica usted Lo siempre Tevez se mira Y dice que dice Hice una jugada Que se terminaba en gol Cuando la inició Era para que el público Lo siguiera de pie Después se le fueron Cerrando todas las ventanas Todas Todas Y no encontró la puerta A la carga boca Júgel y Pietro El taco es de patiña Viene Tevez para el gol Ahí está Tevez Otra vez Machado Insiste Tevez Guillermo para el gol Tevez Alcanza a tocarla Pero igual le queda a Tevez La vuelve a cargar Levantando la cabeza Sigue con los ojos Puestos en sus compañeros Y cuando la quiere meter Para Palermo Que hace ese testo La roban los bolivianos Le faltó velocidad Ese pique que tenía Tevez Tremendo Que cuando superaba Al arquero de zurda Adentro Buscando García Va a llegar Tufiño Tufiño ¡Oh! Atrovesario Mirá la onda en Ciri Como el mejor Este sí como en La Paz Tienen esta característica Tienen esta condición Saben probar Y este es uno de los Que mejor prueba De media distancia O de larga distancia Dio en el travesaño Te iba a decir hace un ratito Mirá que no está todo liquidado Señoras y señores 30 segundos finales Pocca va a ser el campeón De la Nissan Sudamericana Esto se acaba Señores Poca campeón Otra vez Poca con distintivo internacional Poca Otra vez en las vitrinas Del fútbol sudamericano Esta vez Con la Nissan Sudamericana